La verdad que en estos momentos se tomaron muchas decisiones que no eran las correctas y pues yo quiero comentarles y hacer énfasis también que en estos momentos, en este último sondeo que hizo el gobierno federal, me comió a demandar directamente de presidencia cómo están los números en algunos municipios y pues todo indica que vamos a perder cinco municipios hasta ahorita y pues quiero comentarles acerca de estos municipios precisamente para que pues ya vayamos bajando un poco la guardia en tratar de rescatar el municipio y meterle un poco más de énfasis a la doctora Claudia y pues a mí o a mí porque pues sí nos está afectando mucho, igual a nosotros en la parte estatal y en la federal el hecho de que en estos momentos se hayan tomado malas determinaciones en cuanto a los candidatos. Quiero comentarles que en mi nombre Zapata estamos perdidos con Armin Marí, la presidencia y la diputación de esa zona, entonces es serio esta parte. Con el local con Chilo Cano es un hecho que lo perdemos también. Con Comacalco, en Conecto de Apín nos saca más de diez puntos porcentuales. En las diputaciones sí las ganamos ahí en Comacalco, pero con el proyecto de Apín ya por más que le hemos metido no lo podemos bajar. Entonces, pues hay que ir ya más bien cerrando filas a favor de nuestra candidatura y la doctora Claudia Oshemba. En Acajuca nos llevan por más de quince puntos al ingeniero Ocaña, con riesgo de parer la diputación ahí también. Así que hay que enfocarnos muy bien en la diputación y pues el valor de la tierra, se viene haciendo ya cerrando filas en la parte esta de trabajar en torno a la cuestión estatal y federal. En Paraíso nos llevan casi veinte puntos porcentuales. Alfonso Vaca, puta, lo debería poner de candidato. Ahí la gente no cede ni con dadiva ni dinero. Lo mismo en la diputación, ahí estamos totalmente perdidos. Habría que buscar un acercamiento con esos canijos por el tema de la refinería. Ya me lo pidió el licenciado Andra Manuel. Yo le di indicaciones a Sheila, ya sabe Sheila, qué es lo que tiene que hacer ahí, que vaya buscando a los diputados de posición para ir haciendo acuerdos, porque pues, sí venimos nosotros también con toda la intención de querer hacer bien las cosas, pero bueno, esos cinco municipios en los que hasta yo me estoy viendo afectado. Pues me marca la tendencia que si gano, que voy a ganar ahí, pero en su municipio, pero apenas con 40, 45 puntos porcentuales, cuando en otros municipios, como por ejemplo Macopana, estoy en 70, 80%. Entonces, pues por la mala decisión, esto nos está poniendo en foco rodo en esos cinco municipios, que ya desde ahorita ya los estoy soltando mejor, que yo les vendía y que le hagan como puedan, porque yo no puedo poner en riesgo la gobernatura ni la diputación. Esas cuestiones federales con la doctora Claudia Sheinbaum.